Hola, 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 ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Qué divino verte otra vez. ¿Qué tal? Otra vez. ¿Cómo estás, María? Bien, ¿tú? Bien, muy bien. Felicidades, Rafa. ¿Cómo estás? Todo bien, qué placer tenerte acá con nosotras. Sí, nos vemos desde los... ¿Desde los premios? Desde los premios, exacto. Es un rato. Qué placer. Mucho gusto. Rafa, feliz de verte. ¿A ti me siento yo? Sí, por favor, el trono. Queremos que nos hagan el Señor de los Cielos de Aurelio. Emilio Casillas. Oye, en vez de ponerme dos chavas, me pusieron dos cojines. Dos cojines. ¿Cómo se siente regresar tan poderoso a la pantalla de Telemundo con esta octava temporada del Señor de los Cielos? Pues es una gozada, es un honor, me siento muy contento, un poco nervioso porque hoy es el estreno a las 9, 8 centros. Así es. Después del estreno de La Casa de los Famosos, tercera temporada. Y no lo vamos a perder. No se lo pueden perder. Es un toque de queda. Es un toque de queda. Nadie puede salir, todos se tienen que quedar y al que salga les hacemos un... Chin, chin. Chin, 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 franelazo, un levantasiete. Después le decimos que es. Así que estás nervioso. Sí. Pero feliz, ¿no? Es un nervio de los buenos, ¿no? Es el nervio ese que sientes antes de salir al escenario, al teatro. Claro. Yo sé que todo va a salir muy bien porque desde la primera temporada he estado en este gran viaje y puedo ver la diferencia entre una y otra. Yo sé que esta octava temporada va a ser la mejor temporada de todas las temporadas. Claro, te extrañaba. Y hablando de emociones, yo quiero saber qué sentiste o qué cruzó por tu mente cuando recibiste el script por primera vez y lo leíste. ¿Qué pasó por tu mente? Pues mucha emoción. O sea, mi corazón no dejaba de latir a mil por hora. Y de verdad que muy concentrado. Leer la tinta de Luis Eikovic, pues es muy fácil. Es muy fácil para mí, ¿no? Después de tantos años de trabajar con él, que también él escribió la octava temporada. Y, por cierto, quiero mandarle un saludo y, no sé, por favor, un aplauso para Luis. ¡Hola, Luis! Que ha hecho de Aurelio Casillas y el Señor de los Cielos, pues toda una franquicia. Ya es una cultura popular, ya es la octava temporada y revivir a Aurelio fue toda una travesía. Y cómo lo hizo, cómo compaginó la séptima con la octava, realmente se requiere de, pues, de que, pues, de mucha imagen. Y solamente Luis lo pudo haber hecho. Gran creatividad. Pero también algo que siempre sucede en el Señor de los Cielos es son la acción. Todos esos momentos que tienen acción. Y es algo de los que tú haces también, que te gusta. O sea, te vamos a ver cayendo, volando, saltando por todos lados. Sí, ya, bueno, ha sido de todo. Ya hay más presupuesto, hay más explosiones, hay más stunts. Nada más cuando vi el stunt, Luis, en cuanto me dio, hace, es que ya llevamos casi dos años y medio desarrollando todo esto. Sí. Y me dijo, pues, Rafa, tienes que, pues, enflacar, ¿no? Porque vas a empezar en el área 51, te van a tener ahí atarpado un buen tiempo, bueno, ya está diciendo demasiado, pero tienes que llegar flaco, ¿no? Entonces, pues, yo enflaqué. Pero, pues, se me empezó a como a... Aguangar todo. Aguangar. Todo no, dime. Todo no. Todo no. Todo no. Entonces, pues, fue todo un proceso, ¿no? Enflacar y luego subir otra vez mientras las grabaciones. Entrenaba. Y sigo entrenando. De hecho, mañana, pasado tengo llamada otra vez. Todavía no terminamos, nos faltan todavía un mes más. Y, pues, físicamente, pues, sí, sí, ha sido, pues, lo más fácil, de verdad. Lo más fácil. Y es... Lo has disfrutado. Cuando algo te gusta, se disfruta. Exactamente. Sí, y es la técnica, ¿no? Te estresas ensayando, preparándote y te relajas ejecutándote. Claro. Te estresas ensayando, preparándote. Esperame, 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 esperame. Gracias por ver el video.